Nos vamos a ocupar ahora de otro caso de inseguridad, otro chofer fue atacado en este caso de la línea 620 en Virrey del Pino, recibió varios cortes en la cabeza. Si bien ahora funcionan con total normalidad, los choferes de la línea 620 de colectivos realizaron un paro durante las horas de la madrugada en reclamo de seguridad luego de que uno de sus compañeros fuera agredido durante un asalto. El hecho ocurrió este lunes pasado a las 20 en el kilómetro número 48 de la Ruta Nacional Número 3 en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Hay sucesos que suceden constantemente, no sé si son etapas o son temporadas que los delincuentes se dan por agredir a este tipo de personas. En tanto aquí en la terminal de Lomas del Mirador, ubicada en avenida Juan Manuel de Rosas y General Paz, los choferes de la línea 620 se refieren al hecho ocurrido y aseguran que en horas de la noche y la madrugada el temor a ser asaltados es mayor. Es algo que pasa siempre, pero es una desgracia por lo que pasó, pero bueno, hay que seguir trabajando y darle para adelante nomás. Esta no es la primera vez que pasó algo así. Esto pasó y por el momento va a seguir pasando. Está la ansiedad y se trabaja con miedo, pero otra cosa no podemos hacer, tenemos que venir a labrar. Los pasajeros mencionan el hecho y dicen que se asemeja al del jueves pasado, cuando un chofer de la línea 514 fue asesinado al quedar en medio de un tiroteo durante un intento de robo con una moto en la localidad de Claypole. La gente está re loca, la verdad que... ¿Cómo viajas vos? ¿Con miedo, con inseguridad? Y a veces se viaja con miedo, depende de la hora. A la madrugada y a la noche cuando oscurece se viaja con miedo.